La transición desde 1998 al 2013 ¡Gracias! 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 Careritos son, el vacilo, un sueño tropical Capital 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 Zazuela, Zazuela A, E, I, O, U, Y Pio Maravilla, nos gozamos de você Pio Maravilla, nunca te gentile Si, si, ahora é Pio Maravilla, nunca te gentile Mujer divina, como me fascina Mujer chicana, preciosa mexicana Mujer divina, como me fascina Si, si Mujer chicana, preciosa mexicana Mujer divina, como me fascina Mujer chicana, preciosa mexicana Mujer divina, como me fascina Mujer divina, preciosa mexicana Mujer divina, preciosa mexicana Mujer divina, preciosa mexicana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!